Junta y Ministerio firmarán un protocolo global para demoler el hotel siempre que exista un pronunciamiento judicial favorable a este extremo. Con este plan de empleo juvenil dedicado a la revalorización del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, Aguilar ha mostrado el compromiso de las administraciones con las oportunidades económicas y laborales de la zona después de que la Asociación de Empresarios Turísticos de Carbonera rechazara el derribo del hotel. Según la opinión de esta asociación, Carboneras necesita una zona de expansión natural y debido a las limitaciones de las áreas industriales y protegidas del Parque Natural, la zona del Algarrobico es la única zona de desarrollo posible para el futuro de esta y próximas generaciones. Aguilar ha vuelto a detallar que en caso de que proceda, el Gobierno Central se ocuparía de la demolición del hotel y la Junta de Andalucía de las labores de desescombro y recuperación del paraje. No obstante, ha incidido en que hay que respetar la independencia del Poder Judicial mientras espera la resolución.